¿Qué son las pruebas obtenidas mediante acuerdos de colaboración con la constructora Odebrecht? Las cuales afectaron a varios políticos y empresarios de Brasil y de otros países, incluyendo a la República Dominicana. Todo esto alusivo a lo que es el narco de la llamada Operación Lava Jato. La decisión fue del juez José Díaz Tofoli, en respuesta a un pedido realizado por la defensa del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que llegó a pasar 580 días en prisión, condenado por corrupción y lavado de dinero en un proceso que después fue anulado y que se basaba en parte en pruebas ofrecidas por Odebrecht. Entonces, atención, fueron 580 días que duró preso y luego se alzó con la presea de presidente o el título de presidente de Brasil. En su dictamen, el magistrado también ordena que entidades como la Fiscalía General de la República, la Oficina Jurídica de la Unión y el Consejo Nacional de Justicia, investiguen la responsabilidad de los agentes públicos involucrados en la celebración del acuerdo de clemencia con la constructora. Clemencia, oigan bien, Tofoli también criticó los términos del acuerdo de Odebrecht y ordenó el envío de más información sobre la indulgencia. Según Tofoli, las causas que llevaron a nulidad de los elementos de prueba obtenidos a partir del acuerdo de colaboración celebrado por Odebrecht son objetivas y no se limitan al universo subjetivo de Lula, del presidente de Brasil. El mencionado acuerdo se logró mediante negociaciones en Brasil, Estados Unidos y Suiza, debido a la sospecha de que la constructora manejaba soborno en los tres países, ahí no menciona la República Dominicana. No obstante, explicó que no existe solicitud alguna de cooperación jurídica internacional para instruir el proceso y que todos señalando que pasaron de largos los canales formales, los cuales se habrían dado al margen de la legislación relacionada con la materia. O sea, eso debe llamar la atención. Eso se llama punto final a los casos de Odebrecht en todo el mundo. Esto va en contra de la justicia norteamericana, que es quien inicia estos casos y abre en todo el mundo, pone de manifiesto en todo el mundo lo que hizo Odebrecht en todos los países donde intervino con obras de infraestructura. Música